¡Muy buenos días! Es una enorme satisfacción tener a un público ávido de conocimientos y con mayor razón de este arte maravilloso como es la oratoria, su gran poder, el poder de la palabra, el poder del liderazgo. Quiero comenzar remontándonos a la época de los griegos. En la Grecia Antigua existía una posibilidad, un potencial en el arte del buen decir. Allá en ese tiempo se le daba tanta importancia al poder de la palabra que todo se decidía en los tribunales mediante ella. Había un gran erudito, un gran intelectual, reconocido por cierto por la gran mayoría de los hombres de esa época. Sabía mucho, conocía bastante, un hombre muy leído, pero que lastimosamente cada vez que quería hablar tartamudeaba y nadie le entendía nada. Entonces él en sus momentos de reflexión decía, ¿Cómo es posible que hay otros que tengan ideas mediocres y la gente los acepte, acepte sus ideas y los aplauda? Sin embargo, yo tengo ideas claras y precisas y la gente ignora mis ideas simplemente porque no puedo expresarme. Esto no puede ser así. Voy a convertirme en un gran orador. Yo voy a ser un gran líder. Yo voy a superar mi tartamudez. Y el tipo empacó sus cosas y se fue lejos en ese tiempo a las orillas del mar. Y se le vio desde que amanecía hasta que anochecía poniéndose piedrecías, guijarros en la boca y tratando de practicar, pronunciar. ¿Para qué se ponía esas piedras? Para poder darle mayor fuerza, mayor ejercicio a la expresión. Pero no estaba ahí frente al mar tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes de ocho y media a once. No solamente practicaba los domingos de nueve a una. No, no, no. Estaba desde que amanecía hasta que anochecía. Diez, doce, catorce, dieciséis horas diarias practicando porque él quería ser un gran orador. Realmente, no lo digo yo, cuenta en una memoria de Plutarco. Plutarco es uno de los autores que narran la vida de los hombres más importantes de esa época. Y él habla de Demóstenes y dice que después de un año aproximadamente, Demóstenes logra superar esta tartamudez. Regresa a Grecia y la gente al verlo sorprendido dice, ¡Oh, Demóstenes, ¿dónde habéis estado? Sedetle el uso de la palabra! Todos esperaban ver a un tartamudo o escuchar a un tipo que no expresaba bien sus ideas. Cuando de pronto ven a un tipo con una solvencia, con una seguridad, con un dueño de sí mismo, un hombre extraordinario hablando con una potencia de voz, que más adelante tuvo que hacer ejercicios para bajarlo porque era demasiado fuerte y demasiado chillona, dice de Plutarco. Realmente, este hombre desde allí se convirtió en un gran líder. Y todos decían, ¿cómo es posible que un hombre que nadie le daba importancia y ahora que sabe expresarse, puede ser un líder, puede ser un excelente orador? No puede ser. Esto inspiró a todos los estudiosos, los filósofos de aquel entonces, que decían, ¿qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene este arte de hablar frente a los demás? ¿Cómo es posible que un hombre, por el hecho de saber hablar, hoy dirija a tanta gente, se haya convertido en un líder? Eso es lo que motivó a todos los estudiosos. Y uno de ellos fue Sócrates, 450 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Qué pasó con Sócrates? Sócrates fue el primer investigador de la oratoria. Es el que definió a la oratoria como el arte de hablar en público. Incluso sus discípulos Platón o Aristóteles. Platón decía, los buenos oradores deben tener la sutileza de los dialécticos, la ciencia de los filósofos, la dicción de los poetas y el gesto de los cómicos. Imagínense, Platón recopiló todos los conocimientos del maestro Sócrates y los publicó, porque Sócrates jamás escribió ningún libro. Posiblemente no tuvo tiempo o nunca lo quiso. Él solamente investigaba sus conocimientos y los transmitía. Eran sus discípulos los que recopilaban esos conocimientos y luego empezaron a transmitir a las demás generaciones mediante sus escritos. Y uno de los más grandes discípulos que tuvo Sócrates, aparte Platón, fue Aristóteles. Pero fue a la vez discípulo de Platón. Aristóteles, considerado el hombre más inteligente de todos los tiempos, también investigó sobre la oratoria. Sacó un libro, La retórica de la elocuencia, una obra maravillosa. Y Aristóteles fue el primero en fundar una escuela de oratoria en aquel entonces para todas las personas que desarrollaban este arte. Y en todos los países del mundo, y en todas las épocas, siempre hubo pequeños grupos, talleres de oratoria. Pero era muy cerrado, incluso en nuestro país, hasta hace 25 años, solamente accedían personas que estaban en el grupo económico, grupo de poder, o grupos empresariales, o algunas agrupaciones, del cual esto se rompió con la venida de algunas personas. Por ejemplo, hay un amigo que trabajaba aquí en la avenida La Colmena, argentino él, ya se quedó a radicar mucho tiempo aquí. Él fue uno de los primeros, uno de los pioneros de transmitir la oratoria, pero para grupos cerrados. En esos tiempos lo hacíamos masivo. Y todos necesitamos de la oratoria. Recuerdo una vez un periodista me dijo, ¿quiénes necesitan de la oratoria? Yo respondí, desde el que ocupa el cargo más bajo en una empresa hasta el presidente de la república, porque todos necesitamos dominar este arte. La palabra tiene una influencia poderosa en la vida de los seres humanos. Cuando uno habla, primero piensa, y al pensar, remueve todo su organismo, remueve todo su ser, todas sus neuronas. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo puedo, pues esa palabra ejerce tanta influencia, primero en su ser y después en los demás. Cuando dice, todos podemos, es que esa persona se siente comprometida con la influencia, con el trabajo, con el movimiento de los demás. La palabra tiene poder, incluso el pensamiento tiene mucho más poder, porque para poder hablar, primero hay que pensar. Entonces, en conclusión, todos nosotros debemos trabajar este arte maravilloso llamado la oratoria. Pero la oratoria es un arte que se cultiva. El hombre puede nacer con ciertas condiciones, ciertas cualidades, ciertas capacidades recibidas genéticamente, que se le hace mucho más fácil desarrollarlo cuando tiene cierto potencial, cierta genialidad en el campo de la expresión verbal. O puede también cultivarlo, como lo hizo Demóstenes, que a base de persistencia fue considerado el padre de la fuerza de voluntad o uno de los más grandes oradores del mundo. ¿Gracias a qué? A esa tenacidad, a esa fuerza interna que tenía. Yo voy a superar mi tartamudez, yo voy a convertirme en un gran orador. Un hombre, para poder lograr cualquier cosa en la vida, necesita plantearse un reto, ese reto interno, eso también es un poder. Cuando dice él, yo voy a hacerlo, no me llamo Juan Pérez y no lo consigo, ese hombre lo consigue. ¿Por qué? Porque hay una fuerza poderosa en sí, hay un deseo ardiente al 100% cuando dice, yo lo voy a hacer, yo voy a conseguir 100% de deseo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen su deseo al 100% para lograr metas, para lograr objetivos? A veces ese deseo, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, va al colegio, su deseo es un 20%, 30%, 40%, 50%. Cuando usted lo desea vehementemente, cuando usted lo desea con una pasión al 100%, eso es posible de conseguirlo. Y el hombre es capaz, porque el hombre tiene una capacidad ilimitada, puede lograr lo que se propone. Y para poder hablar en público, para desarrollar ese potencial que hay en nosotros, imagínese cuántos hombres con su cuerpo son famosos, cuántos hombres con sus palabras son famosas. Ahora, fama, prestigio, dinero, todo lo que pueda conseguir, pero mediante la palabra hay muchas personas que puedan, pueden no solamente ganar dinero, ejercer influencia, influir con sus ideas, para que un orador se convierta en un excelente vendedor, porque todos somos vendedores en la vida, que vendemos, primero, nuestra imagen, segundo, nuestras ideas, porque yo al decir mis ideas, y la gente al aceptarlo, ya lo está adquiriendo, por lo tanto, es como si lo estuviera vendiendo, ¿comprendido? Entonces, yo soy un excelente vendedor, todos somos vendedores de imagen, debe causar un buen impacto con su imagen, y dos, con su producto, ¿cuál es el producto del orador? Sus ideas, entonces, esas ideas tienen que ser aceptadas por el auditorio, y para ello, necesitamos, pues, estar seguro de nosotros, de lo que vamos a decir, de nuestras ideas, si yo no estoy seguro de mis ideas, ¿cómo puedo convencer a los demás? Primero, tengo que estar convencido, entonces, para poder hablar, necesito tener ideas, y esas ideas están cifradas en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis conocimientos, en mi convicción, ¿qué es lo que yo pienso? ¿qué es lo que yo deseo? ¿qué es lo que quiero? ¿cuánto de las personas tienen amplios conocimientos? ¿son eruditos? ¿han estudiado muchas carreras? Las personas dominan muchos conocimientos, pero no saben o no pueden expresarse, una cosa es no saber, el desconocimiento, para eso existe la clase de oratoria, y el otro es el no poder, cuando uno no puede, es porque su problema ya es mental, tiene una actitud mental negativa, cuando alguien dice, yo no puedo, es porque tiene una actitud mental, no es que es una limitación, el hombre puede, decía de Pap Chopra, un gran estudioso, autor de una obra maravillosa, llamada, las siete leyes espirituales del éxito, él manifestaba, por ejemplo, que los hombres, son los únicos seres, extraordinarios, que pueden tener éxito, tener éxito, significa, lograr todo lo que se proponga en la vida, lograr sus metas, sus proyecciones, sus sueños, sus ambiciones, el único ser, y hablaba del ave, que nació con una condición natural, volar, el pez, nadar, nunca ha visto un pez cansado, oh, ya me cansé de nadar, oh, ya no puedo seguir aleteando, es una condición natural, es como el ser humano respirar, ¿quién se cansa respirando? es natural esto, lo mismo ocurre para el pez, y el hombre puede lograr lo que se propone, si él quiere volar, vuela, y ahí inventa el avión, si quiere nadar, nada, y puede sumergirse bajo el agua, con una serie de elementos, pero lo puede hacer, pero puede lograr lo que él se imagina, quiere decir, lo que está en su imaginación, para que se descubra la televisión, el hombre se imaginó, para descubrir, y fabricar este micrófono, el hombre lo descubrió, primero lo pensó, y después lo llevó a la práctica, entonces cuando uno lo piensa, cuando uno se imagina, este aparato, ya lo tenemos en la mente, ahora no existe, es un intangible, no es tangible, no se puede tocar, cuando yo lo lleve a la práctica, lo que he pensado, se puede conseguir, entonces todos necesitamos, ideas, imágenes mentales, cuando el orador sale al frente, debe hacerse una serie de imágenes, y él lo va ordenando, y lo va transmitiendo, de manera ordenada, entonces se sobreentiende, que la oratoria, es un poder maravilloso, lo usaron los griegos, los atenienses, por ejemplo, en todas las culturas, se ha usado la oratoria, y se ha provocado guerras, justamente por las arengas, de algunos líderes, o se ha provocado la paz, como también lo han conseguido, muchos líderes, a lo largo de la historia, de la humanidad, entonces la oratoria, siempre ha sido considerada, un gran poder, porque en ella radica, el sentimiento más cruel, o el sentimiento más sublime, en ella radica, la idea más destructiva, o las ideas más constructivas, y a lo largo de la historia, de la humanidad, han pasado hombres, que han usado el don de la palabra, como Cristo, por ejemplo, para predicar una doctrina, imponerlo, y vender bien su producto, tal es el caso, que la gran mayoría de nosotros, somos creyentes, o como Hitler, que usaba la palabra, endemoniada, para persuadir, convencer, influir tanto en su pueblo, y al final provocar, más de 20 millones de muertes, entonces, la palabra, es como una escopeta, de dos cañones, puede ser usado, para bien, o para mal, depende, puede ser, para engañar a los demás, o para unir, hacer reflexionar, o motivar, a una acción sublime, todo depende, de quien sea el que use, este don maravilloso, pero es un poder, el hombre, siempre va a usar, el don de la palabra, por más que avance, la ciencia, la tecnología, ve usted, que se usa la computadora, internet, para comunicarse, con personas, de todas las latitudes, pero, en forma silenciosa, no es igual, que la palabra, ayer, por ejemplo, estaba en las clases de oratoria, cuando de pronto, un alumno sale, y habla, bueno, yo hoy día, les voy a hablar, pero con una frialdad, entonces, yo le decía, no se trata de hablar verbalmente, la palabra, sola, tiene muy poca influencia, esa palabra, tiene que ir, motivado, con ciertos matices, por ejemplo, el uso de las manos, el cuerpo, la expresión, la mirada, o sea, una mirada, como que, quisiera que, tú aceptes esta idea, la sonrisa, el gesto, la variación del gesto, el uso hasta de las cejas, las manos, el cuerpo, los sentimientos, la voz, todo influye, imagina que solamente, hablemos, usemos la parte verbal, pues, parecemos un cadáver hablando, necesitamos, que todo nuestro ser, influya, en esa transmisión de ideas, cuántas personas, por esa frialdad, ideas extraordinarias, lo echan al vacío, quiere decir al olvido, ¿por qué? Pues la gente no lo toma en cuenta, por eso se decía, que hay personas que tienen ideas mediocres, y a más de uno convencen, y hay otros que tienen ideas claras, precisas, pero no hablan, es como si no los tuviera, como la gente lo ignora, necesitamos nosotros, dominar el don de la palabra, y para esto, hay que prepararnos, y uno de los elementos de preparación, aprovechando el interés de todos ustedes, para llegar a ser buenos oradores, necesitamos de cuatro elementos de preparación, primero viene la preparación mental, nosotros lo llamamos la preparación psicológica, no puede haber una persona, que aspire a ser orador, y tenga una mente negativa, diga, no puedo, no soy capaz, yo no creo que lo haga, yo soy tímido, hable mal de sí mismo, yo soy tímido, yo soy nervioso, yo soy cohibido, no sé qué puedo hablar, no tengo nada, no se me ocurre nada, mi mente está vacía, cuando estoy ahí sentado, me acuerdo de la lección, cuando salgo al frente, se me olvida todo, me pongo rojo, qué dirán los demás, voy a ser ridículo, nunca me gustó hablar en público, etcétera, todas esas ideas son negativas, ¿por qué vienen a su mente fácilmente? porque miles de veces lo ha repetido a lo largo de su vida, sin darse cuenta, en forma inconsciente, una vez lo hizo, después lo repitió, y ustedes saben que todo en la vida se consigue mediante la repetición, un amigo, recuerdo, cuando era alumno, se presenta, sale al escenario y dice, amigos, quien les habla es Carlos Calderón, cachay, yo no soy de aquí, yo soy de Chiclayo, y francamente estoy muy contento de participar con todos ustedes, francamente, yo ahí en Chiclayo, cuando estaba en la universidad, he descuidado mucho la parte verbal, francamente, ahora que estoy en Lima, digo, voy a aprovechar para estudiar oratoria, y francamente aquí me tienen, y realmente, esto para mí es nuevo, y francamente, y siguió hablando, usó la palabra francamente en ocho minutos, aproximadamente 50 veces, al final, le hice una pregunta, delante de todos, amigo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cuál es la palabra que más, has usado a la hora de hablar? Y él respondió, francamente, profesor, no me he dado cuenta. ¿Esto qué significa? Que hay personas, que se expresan, y no se dan cuenta, lo que están expresando. ¿Por qué? Porque lo han repetido tantas veces, ya se le ha hecho un hábito, como aquel contador, que decía, quien les habla es contador público colegiado, trabajo en la SUNAD, tengo ocho años de experiencia, he venido a este curso, y como decía ya mucho, la muletía esté, no lo dejé terminar, quise corregir en el acto, para que trate de darse cuenta, y le dije, está usando usted demasiado, la muletía esté, lo está arrastrando, incluso dice, este, evítelo por favor. Y el tipo me miró, y me agradeció, me dijo, gracias profesor, este, por la corrección que usted me está haciendo. Yo le insistí, le dije, lo has vuelto a usar, y él, sorprendido, dijo, este, ¿en qué momento profesor? Es que las personas, dicen, dicen algo, lo repiten en forma constante, y a veces no se dan cuenta, ¿por qué? Porque es inconsciente, y las personas, a veces, desestimulan, su motivación, cuando se levantan temprano, y dicen, ay, qué cansado que estoy, ay, no he dormido nada, no he dormido bien, ay, estoy con pésimo estado de anímico, ay, tengo sueño, qué flojera, ¿qué están haciendo? están haciendo un ejercicio, todos los días, se le hace un hábito repetir, frases negativas, que al final, ni cuenta se van a dar, pero ya lo dicen tanto, siempre dicen, estoy mal, hay gente que estornuda, y dice, ay, ay, ¿qué pasó, amiga? ay, ya me va a dar la gripe, no, ese es un estornudo, pues algún microbio, segura, no, yo me conozco, yo conozco mi cuerpo, yo cada que estornudo, ya me da la gripe, vas a ver, mañana voy a estar con gripe, y al día siguiente, está con gripe, sin darse cuenta, lo ha programado, lo ha pensado, ¿por qué? porque la mente tiene poder, si no preguntémonos, ¿por qué César Vallejo programó su muerte? me moriré en París, en Aguacero, un día del cual, tengo ya el recuerdo, y se murió allá, pues tuvo que viajar a Francia para morir, porque lo había programado así, pero él no fue, me voy a morir allá, por eso viajo, no, él ya lo tenía programado, y circunstancialmente, o lo deportaron, un viaje placer, no sé, pero él viajó allá, entonces, ¿qué significa esto? que el hombre se programa mentalmente, entonces, cuando las personas tienen una actitud mental negativa, es que sin darse cuenta, se han programado negativamente, lo han repetido tantas veces, y eso le hace daño, ¿por qué una persona cuando va a expresarse, inmediatamente se le vienen ideas negativas? ¿y si lo hago mal? ¿y si no puedo? ¿y si me equivoco? porque ya eso lo han repetido muchas veces, es más fácil pensar que hablar, para hablar necesita una tribuna, para hablar necesita que lo escuche, pero para pensar, ustedes ahí, me están mirando, y hay muchos que están pensando en otras cosas, posiblemente, o de pronto, cuando salen de aquí, están en el paradero, pueden seguir pensando, cuando suben al bus, y están sentados para irse a casa, pueden también, hacer ese ejercicio de pensar, cuando están durmiendo en la noche, o cuando ya se acuestan, echado en la cama, también pueden pensar, está usted en el baño, y puede estar pensando, entonces, ¿qué significa? El pensar se hace en todo momento, hay más posibilidad de pensar, pero, ¿qué pasa si usted tiene el hábito de pensamiento negativo? Siempre está pensando, no se puede, no soy capaz, yo no valgo, no creo que pueda, es difícil, no lo voy a conseguir, ¿qué significa esto? Que está haciendo, sin darse cuenta, una práctica negativa, entonces, ¿qué necesita? Una preparación psicológica, auto-sugestionarse, por eso que en las clases de oratoria, se pone, como primer ejercicio importante del alumno, es acostumbrarse a pensar en positivo, verbalmente, ¿y cuál es la tarea? Haga 100 frases positivas para darse valor, si usted pensaba, yo no puedo hablar en público, ¿qué debe pensar? Yo puedo hablar en público, pero la gente no lo acepta, pero ¿cómo voy a decir yo puedo hablar en público? Pero si yo no puedo, es tan fuerte el yo no puedo, que no puede aceptar, yo puedo, yo soy nervioso, más nervioso te vas a poner, si sigues hablando así y el tipo dice, pero yo he venido aquí a perder el nerviosismo, peor, no vuelvas a repetir, porque estás usando dos palabras negativas, perder y nerviosismo, perder, no digas perder porque te vas a convertir en un perdedor y no use nerviosismo porque cada vez que lo repites en tu mente se va a fortalecer esa parte negativa que se llama nerviosismo, entonces, ¿cómo tengo que hablar? Radicalmente cambia tu manera de hablar, ¿qué debe decir? A ver, yo voy a ganar en vez de perder y en vez de nerviosismo, ¿cuál es lo opuesto? Lo contrario, tranquilidad, calma, serenidad, entonces, ¿qué debe decir? Yo he venido a ganar mayor confianza, mayor serenidad, mayor tranquilidad al hablar, yo he venido a superar mi temor, no diga temor, que es negativo, es cuestión de hábito, ¿qué debe decir? He venido a tener más confianza, mayor valor, entonces, ¿qué debe decir la persona? Hablar siempre en forma positiva, por eso, la preparación psicológica es muy importante, el hábito, el hábito de poder pensar, actuar y hablar en positivo, a eso se llama tener una actitud mental positiva, estar dispuesto, una persona que de pronto termine el curso, tiene una actitud mental positiva, porque le digo, a ver un voluntario para hablar, automáticamente levanta la mano, a veces no sabe ni qué decir, pero ya está con la mano arriba, ¿por qué? porque inconscientemente ya se acostumbró durante las clases a aceptar una persona que tiene una actitud mental positiva, siempre tiene algo que decir, siempre, ¿de qué se puede hablar? Depende de su mente, hay gente que dice, no estoy preparado, pero el hombre está preparado siempre, a ver, ¿quién no ha tenido momentos felices en la vida? Todos, entonces puedo hablar de uno de ellos, a ver un momento feliz en la vida, bueno, cuando me casé, cuando nació mi hijo, cuando me gradué, cuando hice mi primer viaje al extranjero, cuando terminé mi secundaria, cuando festejé mis cumpleaños, una señora dice, cuando cumplí 15 años, cuando conocí al que ahora es mi pareja, cuando compré mi primer auto, o cuando terminé de pagar mi casa propia, etcétera, o sea, hay cosas que lo hacen feliz, basta con recordarlo, y dice, a ver, cuente eso, y uno puede hablar, ¿dónde lo tenemos? En la mente, tenemos capacidad de improvisar, tenemos muchas ideas, lo que pasa que a veces no nos damos cuenta, le digo a un alumno, ¿has tenido profesores en tu vida? Uh, muchísimo profesor en la primaria, en la secundaria, en la universidad, dime los tres mejores profesores que has tenido, bueno, los mejores profesores, a ver, en primaria, el profesor Rodolfo Justiniano, me acuerdo un profesor excelente, él nos decía, etcétera, y comienza a recordar, y el hombre tiene 56 años, o sea, empieza a recordar lo que le sucedió hace 48, y lo recuerda como si hubiera sido ayer, lo tiene grabado en la mente, ¿por qué no puede hablar sobre eso? Los tres mejores profesores que tuvo en la vida, los tres mejores amigos que tiene, o que ha tenido, los tres mejores consejos que le dieron sus padres, las tres mejores películas que le ha gustado, los acontecimientos que más le ha impactado en esta vida, las tres mejores obras que ha leído, ¿cuál es la ciudad que te ha gustado más? Uno dice, bueno, a mí el Cusco, ¿sí? ¿Cuándo viajaste? ¿Con quién? A ver, cuenta un poco. Bueno, le voy a contar de mi viaje al Cusco, fue cuando yo estaba de viaje de promoción a la secundaria, éramos, recuerdo, 49 estudiantes de la promoción, y íbamos con dos tutores, se acuerda de todo, una señora dice, voy a contar mis 15 años, hoy fue emocionante, yo no podía dormir un día antes, incluso pensando en mis 15 años, recuerdo que de Venezuela vino mi prima Paquita, 10 de la noche de ese día me hizo unas trencitas, y justo a las 10 y 15 vino Rebeca, mi otra compañera, cuando estaba estudiando en tal colegio, oye, comienza a narrar detalladamente todo lo que aconteció ese día, y días previos, la señora tiene 75 años, ¿cuándo sucedió eso? hace 60 años, ¿y cómo lo recuerda? Es la mente es tan poderosa, ahí tenemos todo grabado, y de ahí recurre allí, hay gente que recurre a otros medios, dice, uy, no tengo nada que hablar, a ver, voy a leer cualquier obra, para hablar recién ahora, cuando puede hablar de lo que ya sabe, el orador habla de lo que ya sabe, no de lo que recién está tratando de aprender, y peor, si es mal aprendido, entonces debemos hablar de lo que nosotros ya sabemos, de lo que ya tenemos, de lo que ya conocemos, entonces necesitamos transmitir a los demás ideas del cual nosotros estemos convencidos, pero para esto, para transmitirlo, yo tengo que tener seguridad, tengo que pensar, yo puedo, yo soy capaz, soy un buen orador, me gusta hablar en público, puedo hablar en cualquier momento, es una actitud mental positiva, y por qué pienso así, porque ya me hice hábito, las personas que piensan en negativo, tal vez no están acostumbradas, cuánta gente profesional, profesores, hay muchos seguramente aquí, que dicen, cuando estoy frente a mis alumnos, hablo muy bien, pero cuando tengo reuniones de padre familia, cuando tengo otro tipo de reuniones, uy, no sé qué pasa conmigo, es actitud mental, cuando estoy con un lustrabotas, me desenvuelvo muy bien, cuando estoy con un general, ay, general, cuando estoy con cualquier persona, así el cobrador de micro, normal, cuando estoy con el ministro, ah, soy el ministro, es mental, amigos, el ministro, cuando tiene problemas, se preocupa, a ver, cuál es la diferencia, quién es mejor en su campo, usted admira a Mario Vargas Llosa, muy bien, como escritor, como escritor, como político, malo, en la medicina, nulo, ¿cierto? en la cibernética, conoce muy poco, en astronomía, cero a la izquierda, como vendedor, regular, ¿en qué campo se desenvuelve mejor? como escritor, ¿cuál es su campo, amigo? tu profesión, tu actividad, ¿cuál es? ¿cuál era tu campo? ¿qué hacías como jubilado? la carrera militar, ah, era militar, ¿en el campo militar quién es mejor, tú o Vargas Llosa? claro, pues cada uno en su campo, muy bien, gracias, todos en nuestro campo somos mejores y debemos aspirar a ser el mejor, cada uno en su campo, es bien difícil ser bueno en todo, comprendido, lo importante es ser bueno en algo, pero hay que estar seguro que somos buenos, la seguridad es muy importante, ¿y cómo se adquiere la seguridad? con una actitud mental positiva, bien cultivada, primero, ¿cómo se cultiva? ya dije, con ejercicio de auto, su gestión, ¿cómo se cultiva la oratoria? ¿cómo se practica? hablando, tres secretos para poder ser buenos oradores, anótelo bien, primero, practicar, segundo, practicar, tercero, practicar, y un cuarto, seguir practicando, entonces, la práctica ayuda muchísimo, pero ¿cómo practico? si yo todavía soy novato, con público, ¿quiénes se van a sentar a escucharme? ah, para eso están los cursos de oratoria, ahí todos que también quieren aprender, lo van a escuchar a usted, y tiene una buena tribuna, ¿cómo puedo practicar en mi casa? porque yo estudio dos veces, una vez a la semana, con la lectura en voz alta, lea en voz alta, la lectura silenciosa, ¿es bueno para adquirir conocimientos? pero la lectura en voz alta, ayuda, para ejercitar este aparato bucal, llamado fábrica de palabras, usted va a ejercitar, los labios, los músculos de la cara, los maxilares, al abrirlo, la lengua, todos estos instrumentos, que fabrican la palabra, usted lo va a ejercitar, con la lectura en voz alta, hágalo 20 a 30 minutos diarios, pero hágalo, y con fuerza, con vemencia, lea apasionadamente, y va a ver usted, que eso le va a ayudar, cuando venga a clase, usted va a hablar con seguridad, y no va a estar, bueno, hoy día, les voy a tratar, no, lo va a decir con tanta fuerza, y la gente, lo va a recibir, porque se nota que hay, no solamente una palabra, hueca, sino una palabra, cargado con sentimiento, con emoción, con pasión, que el orador, lo sabe transmitir, y eso, le da una connotación de poder, entonces, necesitamos prepararnos, en la parte psicológica, actitud mental, positiva, cuestión de hábito, repítalo siempre, pero, ¿cómo se consigue? Desde la mañana, desde que amanece, hoy es mi día de suerte, hoy aprovecharé este día, como si fuera el último día de mi vida, hoy, aprenderé al máximo, trataré con amor, a todos los que me rodean, hoy, contagiaré mi entusiasmo, a todos, con quienes comparta, si es vendedor, hoy trataré bien a mis clientes, hoy trataré a mis clientes, con amor, hoy haré que mis clientes, se sientan satisfechos, si usted se levanta, con estas palabras motivadoras, cada vez que va a actuar, hoy comprenderé a mis hijos, trataré de estar en paz, con mi pareja, o si usted se programa, esto lo hace hábito, todos los días, realmente, que sin darse cuenta, así actuará, en la vida, necesitamos programarnos, pero positivamente, a eso se llama, la actitud mental positiva, entonces un orador, debe tener, una actitud mental positiva, jamás, ni siquiera de broma, piense en lo negativo, porque lo negativo, le va a hacer daño, en segundo lugar, tenemos la preparación, del tema, que vamos a hablar, el orador, debe estar preparado, en eso que va a transmitir, a los demás, debe, tener la idea, y ponerle cabeza y pies, una vez que ya tengo la idea, lo voy a transmitir, a los demás, con convicción, con seguridad, y ya le dije, cómo poder buscar un tema, para improvisar, ahora, temas preparados, magnífico, incluso yo siempre reto, a mi auditorio, le digo, bueno, hoy día, se va a ganar usted, un viaje, a Lima, Cusco, Lima, el que salga al frente, y hable diez minutos, acerca, de la cultura, en Etiopía, pero en el siglo XVI, ingresando al siglo XVII, a ver, ya no importa, cinco minutos, y la comparación, de esta cultura, en Etiopía, en ese siglo, con la de Afganistán, pueden o no pueden, no dice, que querer es poder, alguien se atreve, cinco minutos, nada más, y seguramente, que las personas dicen, profesor, pero me ha sorprendido, ¿de qué me vale, tener facilidad de palabra? ¿de qué me vale, ser un buen orador? ¿de qué me vale, tener ademanes precisos? Ubicarme bien, en un escenario, bien erguido, ¿de qué me vale, saber sonreír? ¿de qué me vale, tener una mirada panorámica, mientras hable? ¿de qué me vale, tener facilidad de palabra? ¿Riquece en el vocabulario? Si no tengo, los datos suficientes, si no tengo, la información precisa, entonces, ¿de qué vale un orador, que tenga una actitud mental positiva, si no tiene, lo más importante, la idea, los conocimientos? Para eso, hay que prepararse, a eso se llama, temas preparados, si yo le doy esta tarea, para el siguiente domingo, que va a haber otra conferencia, sobre la mentalidad positiva, mentalidad ganadora, exclusivamente, yo le pregunto, ¿podemos para el otro domingo, prepararnos o no? Sobre este tema, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a internet, vamos a los libros, recurrimos a personas conocedoras, especialistas, buscamos revistas, todo tipo de información, nos aprovisionamos de todos los datos referentes, a este tema que hemos escogido, y luego, hacemos un resumen, lo repasamos, lo volvemos a ensayar, y ya se nos va quedando grabado, algunas ideas, ¿comprendido? Y como no tenemos todavía mucha información, y no tenemos práctica, entonces salimos con nuestra ayuda a memoria, pero cuando ya tenemos cierta práctica, ya no necesitamos de esa ayuda a memoria, porque ya el orador aprendió, a esquematizar, todo lo que va a decir, mentalmente, pies y cabeza, primero el orador debe manejar dos tipos de temas, temas preparados, y temas improvisados, para improvisar, recurra a lo más importante, que tiene usted, a lo que ya sabe, no existe la improvisación, por improvisación, toda improvisación, tiene una base, y esa base, es la cultura general del orador, si no hay cultura general, ¿cómo podemos improvisar? Entonces, primero, actitud mental positiva, segundo, preparación del tema, tercero, la riqueza en el vocabulario, hay gente que dice, profesor, actitud mental positiva, yo lo poseo, conocimientos tengo de sobra, pero yo no sé qué pasa, cuando hablo, parece que me faltan las palabras, quiero decir ideas, pero en ese momento, me faltan palabras, ¿qué le falta a esta persona? Riqueza en el vocabulario, necesita leer bastante, y en voz alta, y al leer, también es una práctica, de toma de confianza, con el vocabulario, del autor, de la obra que está leyendo, porque usted está utilizando, el vocabulario del autor, le preguntaron a Gabriel García Márquez, una vez consiguió, el premio Nobel, de la literatura, ¿con cuántas palabras se expresaba? y él respondió, que se expresaba, con un promedio de, diez mil palabras, si nos preguntaran, a cada uno de nosotros, con cuántas palabras, nos expresamos, seguramente, que no pasamos, de cincuenta, ochenta, o cien, y un, alguien, que por ahí practica, doscientos, palabras, fuera de los, pronombres, artículos, preposiciones, no, no, solamente, manejo de términos, entonces, ¿qué significa esto? que las personas, practicamos muy poco, a ver, quien todos los días, va al diccionario, y aprende dos palabras nuevas, dos palabras nuevas, busca en el diccionario, el significado, y lo pone en práctica, frente a la gente, con quien comparte todos los días, ya sea en el estudio, trabajo, etcétera, dos palabras diarias, en un año sería, setecientos treinta, y en diez años, siete mil trescientos, y en veinte años, catorce mil seiscientos, imagínense, más que el premio Nobel, de la literatura, Gabriel García Márquez, que solamente llega a diez mil, y ¿cuántos años tiene? Veinte, y dentro de veinte años, ¿cuánto tendrá? Cuarenta, si quiere, practique a partir de ahora, y a los cuarenta años, va a tener una riqueza fabulosa, en cuanto a su vocabulario, más que un premio Nobel, pero si no quiere, no lo haga, pasarán de toda manera, los veinte años, y habrá practicado, pues, ahora con cuánto habla, con cien, bueno, de aquí a veinte años, hablará pues con doscientos, doscientos cincuenta, algunas palabras al azar, habrá aprendido, pero no con una práctica diaria, dos, así sea feriado su cumpleaños, hay gente que cuando es su cumpleaños, ya no quiere hacer nada, hoy no vas a trabajar, no, hoy es mi cumpleaños, no vas a almorzar, ah, sí, hoy almuerzo doble mi cumpleaños, entonces, ¿qué pasa? Que las personas creen que, ¿qué tiene que ver su día de cumpleaños, día domingo, sábado? El día tiene veinticuatro horas, y lo más justo en este mundo, es que todos tenemos, veinticuatro horas diarias de vida, lo tuvo Jesucristo, veinticuatro, por ser hijo de Dios, no tuvo veinticuatro y un minuto más, no tuvo veinticinco, no, 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 Sócrates tuvo veinticuatro, Maradona tuvo veinticuatro, Albert Einstein tuvo veinticuatro, todos los seres humanos en la tierra, Mahoma, veinticuatro, Napoleón Bonaparte tuvo veinticuatro horas diarias de vida, esos hombres, con sus veinticuatro horas, les bastó y les sobró, les alcanzó, para lograr ser genios, para lograr ser extraordinarios, para lograr sus objetivos, y para ser uno de los mejores en este planeta, nosotros también, ¿cuánto tenemos? Veinticuatro, o alguien le dice, no, no, no uses mucho, veinticuatro tiene vida, pero solamente usa cuatro, solo solamente usa seis, ¿tenemos limitaciones? Por eso se dice, que lo más justo en este mundo, es que todos tenemos veinticuatro horas diarias de vida, y podemos disponer, para bien o para mal, podemos aprovecharlo, perderlo, depende de cada uno, entonces, imaginan ustedes, la persona también puede aprovechar, aprender dos palabras, ¿cuánto tiempo le va a quitar? ¿un minuto, dos minutos, para buscarlo? ¿dos minutos para la segunda palabra? en cinco minutos suficiente, y cinco minutos no es nada, a veces la pasamos en el paradero, esperando bus, uy, estoy media hora y no pasa, entonces, cuando podemos aprovechar, podemos aprender dos palabras nuevas diarias, al año, setecientos treinta, recuerden bien esto, y estoy seguro que algunos, le van a sacar el máximo provecho, riquece en el vocabulario, la primera práctica, segundo, evitar todo lo que signifique, arrastre de palabras, o vocales, este, y, también, este, arrastre vocales, evitar todo eso, que desluce la comunicación, son baches, una persona sale al frente, y dice, bueno, este, permítame, ¿no? presentarme, cuando debería haber dicho solamente, permítanme presentarme, dos palabras, y usó como ocho, las seis no valen, eh, bueno, este, no, no, negación es la afirmación, ustedes saben, ¿no? esto es importante, ¿no? ¿qué estoy haciendo? estoy usando un término innecesario, necesito usar y dominar las pausas, ¿qué quiere decir esto? los silencios, a veces un silencio, es bueno, pero silencios prolongados, ya no, cada cierto tiempo, un silencio de tres segundos, máximo, o hasta cuatro, es bueno, eso permite, no solamente que a usted ordene mejor sus ideas, sino que también el público, de algún modo, le preste un poquito más de atención, ¿qué más? necesitamos, usar la palabra de manera apropiada, no digo correcta, porque hay dos formas de hablar, uno, para dejarnos entender, y dos, hacerlo correctamente, quienes tienen que hablar correctamente, los comunicadores sociales, las autoridades, personas que se desarrollan en el ámbito de la comunicación, todos ellos necesitan hablar correctamente, sin embargo, hay muchos de nosotros, que podemos hablar inadecuadamente, pero nos entendemos, ojalá ustedes hayan entendido el mensaje, ¿sí? ya ves, muchos me aceptan, y yo qué cosa dije, ojalá hayan entendido, ¿cómo debería haber dicho? ojalá hayan entendido el mensaje, estoy hablando en forma inadecuada, sin embargo, nos entendemos, entonces, muchos de nosotros, vamos a hablar correctamente, y otros vamos a dejarnos entender, la gran mayoría, lo importante, es que se deje entender, eso es bueno, ahora, en cada lugar, a veces se habla de una manera distinta, hay pequeños detalles, estuve en Venezuela, me emocioné, porque vi a unas señoras, con una pañueleta en la cabeza, que acostumbran ellas a amarrarse, y vendían pues anticuchos, en uno de los lugares, entonces yo me emocioné, y dijo, oh, acá también hay anticuchos, me acerco y le digo, señora, ¿cómo está? oh, ¿cómo está joven? véndame un anticucho, y ella se sorprendió, ¿anti qué? anticucho, ¿qué anti? no le entiendo, ¿cuál quiere usted? esto de acá, ah, pinchos, ¿cuántos pinchos quiere? y yo me sorprendí, sí, déme un pincho nada más, y ella recién, ah, ya, pues sí, usted no es de acá, no es de Perú, ah, y allá como le llaman, y recién pudo, ella comprender, que acá le llaman anticucho, y yo también pude comprender, que ahí le llamaban pincho, imagínese la costumbre, vengo acá, y le digo lo mismo, a la señora que vende anticucho, me agarra pues anticuchazos, ¿por qué? porque así no se habla, y aquí, ese término tiene otra connotación, ¿cierto? cuando estaba en la ciudad de La Paz, primera vez llego, y ya la gasolina, le faltaba al auto, le llamo a un señor, y le digo, por favor señor, ¿me puedo decir, dónde hay un grifo por acá? ah, grifo, me miró fijamente, y me dijo, grifo, pues acá todos tienen grifo en su casa, gracias, le dije, acá nosotros lo llamamos grifo, allá lo llaman surtidor de gasolina, o estación de gasolina, pero acá nosotros lo llamamos grifo, ¿y qué es grifo? revisando el diccionario, dice, es el caño por donde sale el líquido, elemento, entonces grifo, es un caño para nosotros, estamos hablando, bien, no, es un modismo peruano, igual que cuando uno dice carro, y no es carro, es automóvil, o en España es coche, uno va a Chile, por ejemplo, por favor, échele 20 pesos de gasolina, le dice usted, y qué le va a decir el tipo, disculpe señor, acá no vendemos gasolina, ¿qué venden entonces? acá vendemos benzina, y allá a la gasolina le llaman benzina, hay pequeños detalles que cada lugar tiene, en Argentina, imagínese a uno con una compatriota, hola, ¿cómo estás? oye, ¿qué hace por aquí en Buenos Aires? aquí, estoy en Buenos Aires viviendo ya hace 8 años, y yo me voy a trabajar, nos vemos más tarde, sí, ¿dónde está? vivo en el departamento 8, de ahí del edificio, ajá, entonces, más tarde te voy a recoger a tu departamento, y recoger, ¿sabes lo que significa la palabra recoger? es tener relaciones coitales, acá dice, oye, te recojo, facilísimo, allá coger o recoger, es mala palabra, o una palabra demasiado fuerte, ¿van a pasar a recogerte hoy día? bueno, acá no hay problema, ¿no? pero si fuera allá, todos te mirarían, entonces, lógicamente, ¿qué? la expresión varía, pequeños detalles, ¿no? o como en Colombia también, en un sector de Colombia, ven a un artista, pues, excelente, y que dicen, oye, mira, qué chusco, ¿chusco? yo escucho chusco, ¿churro será? no, chusco, chusco, lo llaman a un tipo, qué, bien parecido, simpático, acá, ¿quién se le llama chusco? ¿no? al perro, cruzado, tiene con 20 cruces, ¿no? entonces, lógicamente, que es diferente la forma como se expresa, por eso que aquellas personas que, alguna vez, van a hacer uso de la palabra, y van a salir fuera del país, por experiencia, se lo digo, primero, hay que indagar, irnos a dos sectores, a un sector de clase alta, y un sector de clase baja, se va, por ejemplo, a un asentamiento humano, un pueblo joven, a un mercado, ahí, mientras va comprando, va escuchando cómo se expresan, cómo hablan, y cuando dos o tres conversan, ahí, se pone usted a escuchar, para que vean ustedes, cómo se expresan ellos, aquí también, se va a un restaurante, por ejemplo, de Yokey Plaza, y en Surco, o de pronto, se va al café Haití, de Miraflores, se sienta, toma su cafecito, bueno, le va a costar 8 soles, 9 soles de café, va tomando su café, y va escuchando la conversación de la gente, para que vean ustedes, cómo se expresan, eso es lo más importante, saber, para nosotros, llegar a ellos, porque cada lugar, tiene sus modismos, sus costumbrismos, incluso Santa Cruz de la Sierra, oiga señor, no ha visto una pelada, por aquí, pelada, no, pero si quieres, te ayudo a buscarlo, digo, ay por favor, busco una mujer sin pelos, y pensando, por qué se la habrán quitado, y bueno, y después me doy cuenta, viene una chica, de cabellera larga, y dice, ay ya está la pelada, oh y ven, ¿dónde te has metido? Le digo, ¿por qué le dice pelada? Si ya tiene pelo, allá, a todas las chicas, le llaman pelada, a todos los muchachos, le llaman pelado, entonces uno a veces, esos pequeños detalles, no lo conoce, o como la primera vez, que estaba en Cochabamba, y me voy a ir a Santa Cruz, le digo, ¿cómo será Santa Cruz de la Sierra? Uy, es Sierra, me compré dos frazadas, y cuando voy, pues tenía que despojarme de todo, ¿por qué? Porque llegaba a 40 grados, era selva, ¿y por qué le llaman Sierra? Para que se den cuenta, son pequeños detalles, uno acostumbrado a manejar el término Sierra, o como en Cuba, Sierra Maestra, y uno cree que hace frío, y no es así, son solamente pequeños detalles, que la gente tiene que acostumbrarse a su lugar, oye, qué bonito tu chamarra, me dice allá en La Paz, una señora, iba yo con mi casaca, ¿chamarra? Disculpe señora, ¿qué es lo que le gusta? Su chamarra, le digo, un momentito, ¿cuál chamarra? Esto pues, me dice, ah no, mi casaca, se río, ¿cómo me dijo casaca? Ah no, esa es chamarra, joven, está usted hablando mal, o sea, yo estoy hablando mal, para ellos es chamarra, para nosotros, ¿qué cosa es? casaca, es diferente, entonces, tenemos que saber, porque a veces uno utiliza, yo por ejemplo, cuando daba clase decía, bueno, a ver, levante la mano los jóvenes que están en tercer año de media, y todos se reían, ¿cuarto año de media? ¿quinto año de media? ¿y cómo se dice allá? Cuarto medio, los que están en cuarto medio, tercero medio, segundo medio, distinto, incluso cuando salen por primera vez a presentarse, buen día, buen día con todos, y acá nosotros como decimos, muy buenos días, pequeños detalles, entonces hay que conocer, lo mismo ocurre en la costa, sierra y selva, hasta la entonación, imagínese, aquí en Lima, ¿cómo se habla? Hola Orlando, ¿cómo estás? qué gusto de verte después de tanto tiempo, poco rápido, no, voy a Cerro de Pasco, ¿qué dice? Hola Orlando, ¿después de cuánto tiempo estás viniendo a Cerro de Pasco? Cerro, cerro, ro, ¿no? un sonidito especial, uno le atribuyen al clima, otros al frío, etcétera, o de pronto me voy a Huánuco, hola Orlando, ¿después de cuánto tiempo estás viniendo a Huánuco? o sea, cantando un poco, ¿no? o me voy a Iquitos, hola Orlando, hoy después de cuánto tiempo estás viniendo acá a Iquitos, hoy, diferente, ¿es malo eso? no, eso es rico, eso lo hace especial a la zona, pero cuando se trata de hablar, usted sintoniza una radio, por ejemplo, en Iquitos, en Huánuco, y va a ver que el locutor habla muy bien, se expresa muy bien, sin eso costumbrimos esos sonidos, que de algún modo la gran mayoría lo maneja, y uno se contagia, ¿cierto? entonces, el hablar es muy interesante, el vocabulario, la forma como lo hacemos, hay que conocer, y hay que tratar en lo posible de mejorar cada día, otro detalle valioso, son las técnicas de la oratoria, el orador debe dominar técnicas, y una de las técnicas importantes, es las expresiones, el orador debe usar cuatro expresiones, cuando habla, expresión corporal, que significa que su cuerpo de pies a cabeza, exprese una postura correcta, expresará seguridad, dominio de sí mismo, tranquilidad, serenidad, aunque no lo esté, pero usted entonces tiene que hablar, cada vez que habla, erguido, bien erguido, reposar el peso del cuerpo, en ambos pies, no en uno, no en otro, porque al final se va a cansar, y bien presentable, para causar una buena impresión, para aquellos que observan, en segundo lugar, se llama la expresión verbal, pronunciar bien las palabras, manejar una buena dicción, una buena voz, tercero, la expresión gestual, que su rostro, sea expresivo, mediante gestos, si habla de la mediocridad, pues tendrá que fruncir un poco el seño, y decir, hay mucha gente mediocre, fruncir un poco el seño, y si habla del hombre positivo, positivo, sonreír, pues, o levantar un poco las cejas, o sea, el rostro, tiene que ser expresivo, eso se llama la expresión gestual, y viene la cuarta expresión, la expresión de las manos, quiere decir, el uso de los ademanes, las manos, acompañan a la palabra, le dan cierta fuerza, énfasis, armonía, que permite que la gente entienda mejor, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, por ejemplo, a ver, sin usar mis manos, veo acá que hay mucha gente que tiene, pero son, a ver, ¿qué tienen y qué son? Nada, pero si yo uso mis manos, es mucho más entendible, ¿cómo? Yo sé que muchos de ustedes tienen, pero son, es un ejercicio, por favor, disculpen, no se vayan a ofender, se dan cuenta, o usar el sarcasmo, por ejemplo, ser irónico, el orador puede decir, nuestros gobernantes anteriores, y muchos de los actuales, en su gran mayoría, son bien honrados, honrados, verbalmente dije honrados, pero mis manos están hablando todo lo contrario, y la gente, ¿qué cosa entiende? Lo contrario, ¿por qué? Porque tiene más influencia, a veces el manejo de las manos, tiene mayor influencia que la propia palabra, entonces, hay que tratar en lo posible, de desarrollar, esta práctica de los ademanes, de la postura del cuerpo, de los gestos, ¿dónde? En un espejo, los que no tengan espejo, en un lavatorio con agua, entonces, frente al espejo, usted practique, su postura, su manera de hablar, y ahora el salón de oratoria, hay unos espejos, ¿para qué lo hemos puesto? Ya ustedes saben, para practicar los ademanes, los gestos, hay gente que llega, ni siquiera se mira, se mira, y ya no quiere mirarse, y se sienta de espalda al espejo, ¿por qué? Hay gente que tiene prejuicios, entonces, trate, mírese al espejo, vea usted cómo es, cómo se expresa, cómo usa sus gestos, sus ademanes, los que desarrollan el campo de la oratoria, tienen que conocer, se dice que, Ayer la Torre, uno de los grandes oradores, que tuvo en nuestro país, practicaba frente al espejo, así, hora tras hora, pasaba, corrigiendo sus ademanes, sus movimientos, su mirada, o sea, movía las manos, este sector, y luego miraba al otro sector, y luego giraba el cuerpo, o sea, todo eso lo tenía ya, practicando lo tiempo, ¿eso qué significa? Que hay que practicar, el gran presidente estadounidense, Roosevelt, dice que también practicaba, pero estas personas procedían del campo, ahí no había espejo, entonces dice que el tipo practicaba con su sombra, imagínense, aquí hay luces, ¿cierto? Fíjese aquí, se nota una sombra pequeña, si esas luces lo baja, esta sombra de mi cuerpo, se va a agigantar, entonces, ¿qué hacía? Ellos prendían un mechero, lo ponían en el rincón de su casa, y se veía ligeramente oscuro, pero su sombra se veía reflejada en la pared, y entonces miraban su sombra, y ahí movían las manos, fíjese, como aquí, al compás de su sombra, y practicaban de esa manera, ellos se veían como un gigante en la pared, y ahí practicaban, la gente busca ingeniosamente, cómo practicar, cuando realmente tiene el deseo, entonces, en el espejo practique sus gestos, movimientos, cuerpos, sus ademanes, y con una grabadora, ¿qué puede practicar? Eso, su voz, la pronunciación, las palabras, la entonación, está bien, está mal, le falta, falta más fuerza, más contundencia, entonces practique esa contundencia, o, de pronto, demasiado fuerte, entonces, baje, demasiado fuerte, entonces, hable un poco más pausado, más calmado, ya, demasiado calmado no, porque ya va a aparecer del mol, trate lo posible, de practicar muchísimo, otro ejercicio valioso, también para el orador, o una técnica, es la técnica de las expresiones, ya lo hemos dicho, segunda técnica, técnica de la presentación correcta, frente al público, esto sí es muy importante, y aprovecho para que todos ustedes lo conozcan, para poder hablar en público, necesitamos, en primer lugar, saber ingresar, ese ingreso se llama el tránsito inicial, entonces, cuando uno ingresa a un escenario, se llama tránsito inicial, el hecho de aparecer, ni bien aparece usted, ni bien transpone esta línea, donde ya la gente lo va a observar, todos están posando la mirada sobre el orador, ¿qué tienen que ver? ver a un orador entusiasta, positivo, dueño y seguro de sí mismo, ¿se puede notar eso? sí, por su caminar, gestos, movimientos, su postura, etcétera, entonces, ¿qué hay que cuidar en ese tránsito, en ese hecho de ingresar? Primero, la parte corporal, estar bien erguido, caminar erguido, en segundo lugar, la vestimenta, quiere decir, estar bien presentable, para que el público se lleve una buena impresión, y por respeto, tercero, una actitud mental, ¿cómo se ve que el orador tiene una actitud mental? por su sonriso, por su entusiasmo, por el deseo que tiene de ingresar, y cuarto, mente positiva, lo voy a hacer bien, yo valgo mucho, puedo, soy capaz, entonces uno tiene que automotivarse previamente, ¿comprendido? Entonces, cuatro elementos importantes, mente, cuerpo, mente, actitud mental, positiva, cuerpo, bien presentable, bien erguido, vestimenta, apropiada, entonces, salir automotivándose, lo voy a hacer, hoy es mi día de suerte, hoy van a ver quién soy yo, el gran Marco Tulio Cicerón, un orador, allá en el Imperio Romano, extraordinario, cada vez que salía para hablar, miraba al público, al ver que todos, estaban observando, decía, ¿cuánto necesitan de mí estos hombres? Se sentía pues dueño y seguro de sí mismo, el mismo Demóstenes, dice que se agarraba de la baranda, de donde iba a hablar, miraba al público y decía, hoy hablaré, como si de este discurso dependiera mi vida, es como si le dijeran, estás condenado a muerte, por favor, quiero salvar la vida, bueno, te vamos a dar tu última oportunidad, habla tu mejor discurso, ¿cómo hablaría usted? Hablaría pues impulsado por el deseo de vivir, ¿cierto? Hablaría con alma, corazón y vida, ese tipo de motivación, en la que necesitamos nosotros, y eso es lo que hacían estos hombres, el que hacía Demóstenes, el que hacía Marco Tulio Cicerón, incluso había un orador, Danton, porque Danton, Robespierre, Marat, eran oradores de, ahí en la Asamblea de las Dunas, de la Revolución Francesa, dice que Danton decía, hoy hablaré, y después del discurso puedo morir feliz, o sea, quiere decir que ellos, al hablar, daban todo su vida, todo de sí, después de ese discurso, podían morir feliz, quiere decir, que era lo máximo que podían hacer en esta vida, es como si le dicen a las personas, oye, te quedan siete días de vida, siete días de vida, imagínense que a nosotros nos digan, te quedan siete días de vida, ¿qué haríamos? Yo pregunto a la gente, ¿qué harías tú? Viviría lo más que pueda, le daría más atención a mi familia, otro dice, estos siete días me despediría de todos mis compañeros, mis amigos, a mis amigos me acercaría, lo visitaría, le daría más importancia, estaría más unida a mi familia, le diera amor, cariño, apreciaría mejor la vida, la naturaleza, si estoy estudiando, le daría más provecho a los estudios, admiraría mejor a mis profesores, perdonaría a mis enemigos, etc. Piensan, muy lindo, pero él espera todavía que le digan que le faltan siete días de vida, lo puede hacer ahora, incluso, la gran mayoría, ¿sabe lo que dice? Aprovecharía al máximo estos siete últimos días, ¿qué quiere decir con esto? Que ahora no lo está aprovechando. Ayer en una clase de oratorio, a los jóvenes le decía, a ver, levante la mano a los que son trabajadores, todos los que trabajan, muy bien, los que estudian solamente, levante la mano. Bueno, hay un gran sector de estudiantes y un gran sector de trabajadores. Le pregunto a todos los que trabajan, ¿qué pasaría si su jefe, supóngase que está en una empresa, lo manda a llamar a la oficina y le dice, hemos cambiado la política de la empresa y a partir de hoy vamos a tener incentivos? Fíjese, estos son los planes y las metas que tenemos que cumplir para el año 2003. Usted tiene este trabajo que hacer. Si cumplimos este objetivo, si usted cumple su trabajo y hasta el 31 de diciembre usted logra que esto salga adelante, el incentivo es el siguiente, usted tendrá un mes de vacaciones, un pasaje de ida y vuelta a Europa con 5 mil dólares de bolsa. ¿Comprendido? ¿Cómo trabajaría usted? ¿Igual o mejor? A ver, en unísono, uno, dos, tres. ¿Cómo? Ya ves, casi todos han dicho mejor. Eso quiere decir que no están trabajando bien. ¿Se acuerdan? No están dando lo mejor. Necesitan incentivos. En la vida necesitamos motivación. La gente se puede mover, pero con más motivación. Entonces, hay líderes que necesitan ser motivadores. Hay empresarios que necesitan motivar a sus, empleados. Y hay empleados que necesitan automotivarse para trabajar, dándolo mejor. La mayoría no damos lo mejor. Cuando llega una motivación, recién nos movemos. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando están acostumbradas a trabajar mediocremente, así lo motiven. El día que le dan la motivación, ese día trabaja bien, pero al día siguiente sigue trabajando como estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es actuar como nosotros debemos actuar. Hay un tipo que le pregunta, oye, ¿y por qué tú no rindes lo mejor? No, porque el negocio es de otros. Si fuera mío, ahí sí le pusiera todo. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando? Veinte años ya. Estoy seguro que si el tipo pone su empresa, va a trabajar igual que antes. ¿Sabe por qué? Porque ya él está habituado a esa forma de trabajo. Hace muchos años fui a visitar a un amigo. Ambos estábamos contentos de vernos, cuando de pronto entro a su casa y veo todo desarreglado, falta pintura. O sea, el tipo había descuidado. Entonces le digo, si quieres te ayudo a pintar, ¿no tienes un poco de pintura? Compramos. Yo, no te preocupes, ¿cómo quién conversamos? No, me dice, así nomás, déjalo. ¿Por qué? No, si no es mío, hermano, estoy alquilado nomás, ¿para qué lo voy a mejorar? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Veinticinco años. ¡Todo una vida! Veinticinco años, es como si fuera suyo. O sea, las cosas son nuestras mientras lo usamos. Este podio, este micrófono, este pedestal, me sirven. No sé si será alquilado o no, pero en estos momentos que lo uso, es mío. ¿Me comprende? Que sea propio, no propio, no hay nada propio en la vida. ¿Qué? Usted tiene casa propia, mañana se muere y, ya no es suyo, es de otros. Sí, pero es mi hijo. Está bien, pero su hijo es otro, no es usted. Y si no tiene hijos, ay, ¿verdad no? Entonces, ¿qué significa? Que las cosas son propias cuando uno los usa, mientras yo lo uso, es mi propiedad. Además, todos somos inquilinos en esta vida. ¿Cierto o no? El dueño de este cine es Juan Pérez. De acá a 50 años, este cine seguirá existiendo, ya no será Juan Pérez, será Perico de los Parlotes. Y de acá a 100 años, o 150 años, seguirá existiendo el cine, y otros serán los dueños. ¿Y qué pasó? Este cine tuvo muchos inquilinos, que sean propios alquilados, o lo importante que fueron inquilinos. Bueno, pues es una forma de pensar, simplemente que, por ahí lo lanzo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actitud mental, mientras uno sale al frente. Grandes oradores le decía, sean automotivados, yo voy a hacerlo, es un reto. Yo no me llamo fulano, si no hablo bien esta noche, hoy estoy inspirado. Entonces, el tipo ingresa, y se nota esa actitud mental, a la hora de ingresar. Al final, a ver, voy a invitar a unos 5 o 10 personas, para que haga uso de la palabra, desde aquí, aprovechando el magnífico público, y seguramente que, varias personas van a salir, y van a ver ustedes, que algunos van a hablar, con una vemencia, con una pasión. Y eso es bueno, porque tienen ganas, tienen deseo. Eso es lo que hay que poner, al momento de ingresar. La gente todavía no habla, porque es tránsito, pero la gente lo tiene que percibir. Ya el orador está aquí, en el escenario. ¿Qué debe hacer? Ubicarse bien. No acondicionarse al micrófono. ¿Qué pasa si el micrófono está abajo? Ahí. Yo no me voy a acondicionar a él. Tengo que acondicionar el micrófono, hacia mí. Tengo que acondicionar, el atril, hacia mí. ¿Comprendido? No acondicionarme yo, a este instrumento. En segundo lugar, ubicarme bien. En la parte central, dar una mirada silenciosa a mi público, se llama silencio psicológico. ¿Por qué? Porque al darle una mirada silenciosa, ejerzo influencia, control, dominio, pero en forma silenciosa. En otras palabras, le estoy diciendo, yo estoy en silencio, ustedes también necesito que me miren guardando silencio. Entonces, es psicológico. Usted mira silenciosamente para recibir la mirada silenciosa del público. ¿Cómo se llama esto? Silencio psicológico. ¿Cuánto tiempo debe durar? Mínimo cinco o seis segundos. Puede ser ocho, diez, doce. En grandes concentraciones, en mítines, este silencio psicológico a veces se prolonga al minuto o pasa del minuto. Cuando sale el orador, la gente lo aclama, él saluda, él quiere hablar y la banda de músicos, quiere hablar los eslogan, quiere hablar, comienzan a dar frases, o quiere empezar, revientan los cohetes y el orador deja pasar unos cuantos, incluso minutos, antes de empezar. Al día siguiente sale la primera plana de los diarios. El gran orador se presentó en tal plaza, lo aclamaron cinco minutos antes que empiece su discurso. Entonces, el otro orador dice, uy, hay que hacer todo lo posible para que me aclamen seis, para ganarle al otro, pues ejercemos influencia por los medios de comunicación. Entonces, a veces hay silencios psicológicos provocados, quiere decir artificiales. ¿Se puede provocar? Sí, pero lo ideal es cuando uno ingresa y la gente está lista por escucharnos, cinco a seis segundos, es lo mínimo. Después de ese silencio psicológico, ya el orador puede hablar. ¿Qué es lo primero? Saludar. Por cortesía, salude usted. Los saludos se dan de dos formas, ya sea general o ya sea en orden jerárquico. Si es general, por ejemplo, usted sube a este escenario, no sabe quiénes son autoridades. Entonces, ¿qué dice? Distinguida y gentil concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Suficiente. Está generalizando. Pero si usted supiera de la presencia de autoridades, invitados, personalidades en el campo intelectual, etcétera, ¿qué debe decir? Saluda en orden jerárquico. Distinguido, señor director, entonces comienza por el director. Está en un colegio, ya sabe el orden jerárquico. Está en un campo militar, ya sabe el orden jerárquico. Entonces, nosotros debemos manejar eso, ¿cierto? De acuerdo a nuestra organización. Pero, por respeto, saludamos a las personas. Estamos en un colegio. Distinguido, señor director del centro educativo XXI, doctor fulano de tal. Amabilísimo, miembro en la plana docente y administrativa de este plantel. Estimados y esforzados, padres, familia, queridos alumnos, si soy profesor, si soy alumno, queridos compañeros de clase y al final, y público en general, por si acaso alguien se haya quedado sin que lo haya saludado en forma personal. Al final, generalizo para que todos sientan que lo he tomado en cuenta. Tengan ustedes muy buenos días. Después de ese saludo, uno ya debe hablar, pero siempre al comienzo es bueno elogiar. ¿Qué significa elogiar? Al público, decirle algo agradable, pero no solamente al público. Podemos elogiar el lugar donde estamos o podemos elogiar la estación en la cual nos encontramos, el clima. O sea, ahí viene ya el cúmulo de elogios, palabras de elogio. Entonces usted puede usar el triple elogio. Primero al día, en esta linda y agradable mañana, ¿a quién está elogiando? Al día, en este pequeño y acogedor recinto o en este magnífico teatro sin etagna, ¿qué estoy haciendo? Elogiando al lugar. Me siento muy contento y feliz, me estoy elogiando a sí mismo, de dirigirme a un público tan selecto como ustedes. Estoy elogiando a mi público. Pero hay gente, no. Bueno, acá estoy, voy a hablarle de la basura. Todavía escoge temas negativos, ¿no? La basura, cuando puede hablar de la limpieza. Directamente viene a insultarnos. Entonces, lógicamente que primero hay que entrar en una relación, ¿no? En una toma de confianza y esa toma de confianza se da gracias a qué? A las palabras de elogio. ¿Cómo se llama? Triple elogio. En este día tan especial, en esta hermosa y bella mañana, en este día de verano, en este caluroso día, ¿entiendes? Me siento profundamente emocionado, feliz, ¿puedo decir que estoy contento si estoy con cólico? Tengo dolor de muela, a la gente no le interesa si le duela la muela o el estómago, la gente no le interesa sus dolores, ¿sabe lo que le interesa a la gente? A la gente le gusta que lo elogien, a la gente le gusta que le digan cosas bonitas, a la gente le gusta que se interesen por ellas, entonces hay que darle lo que a la gente le gusta. Como un alumno me preguntó antes de ayer en una clase, profesor, ¿cómo puedo agradar al público? ¿Cómo puedo hacer que la gente se lleve un buen concepto de mí? Entonces le di un ejemplo muy valioso, le dije así, hace un buen tiempo estuve yo yéndome a mi casa y me encuentro con un amigo y me dice, hola Orlando, acompáñame, voy a visitar a una amiga, ¿tienes tiempo? Ah, listo, te acompaño. Fuimos a visitar a la amiga, toca la puerta y sale su amiga, hola Carlitos, qué gusto de muerte, le da un abrazo, le da un beso y yo pensé que pues será algo de Carlitos, no, no, también la señora dice, tu amigo, ¿cómo está joven? Joven me dijo, primero me empezó a elogiar, en segundo lugar también me dio mi abrazo, me dio un beso, o sea, es como si me conociera, pasen por favor, tomen asiento, me dio tanta preocupación, uy, qué calor que hace, le voy a servir, ayer he preparado un juguito de maracuyá, es riquísimo, pruébenlo, señora usted, ay, verdad, yo también, o sea, más se preocupaba en nosotros y yo pensaba que solamente era por Carlitos, también por mí y yo recién la conocía, nos invitó a almorzar, nos trataba bien, Carlitos le contaba sus cosas y la señora lo escuchaba con bastante atención y cada vez que hablaba la señora movía la cabeza afirmativamente, regalando una sonrisa, y cuando Carlitos le decía que le sucedía tal cosa, así, se interesaba, uy, y qué tal, y cuéntame, y cómo fue, o sea, le daba tanta importancia y cuando me tocó hablar a mí, también la señora me miraba fijamente, me regalaba su sonrisa, me daba un gesto de aceptación, o sea, se interesaba, se preocupaba y cuando ya era la hora de despedirnos, la señora se puso triste, dijo, ay, ya se van, qué pena, no sabe usted la alegría que me ha causado, no sabe usted la felicidad que he tenido por su visita, oiga, un gustazo de conocerle a usted, una maravillosa persona me dice a mí, realmente he aprendido mucho de sus palabras, realmente usted es una persona excelente y me da la mano, me abraza, me felicita como si me fuera ya de viaje a otro país, me despide de una manera tan agradable y en el camino me pregunta mi amigo Carlos, oye, qué te pareció mi amiga, qué le podía contestar a usted, a ver, vamos, excelente persona, una maravillosa persona, ay, qué linda, qué atenta, qué amable, qué gentil, etcétera o no, retrocedemos el disco, me encuentro con un amigo por la calle y me dice, hola Orlando, cómo estás, qué tal, oye, acompáñame, voy a visitar a una amiga, allá vamos, toca la puerta y sale una señora, sí, ah, eres tú Carlos, pasa, joven, ¿también está contigo? Sí, adelante, sí, sí, pasa, oye, justo vienes cuando yo estoy saliendo y acabamos de almorzar, y como no sabía, pues avisa, pues otro día que vengas, ¿no? Hemos consinado justo para los dos nomás, ¿y cómo te va? ¿y a ti? Mal, todo está mal, cada día está peor, todo el país está de cabeza, todo está fregado, ¿no? visto Toledo cometiendo tonterías, los ministros, los periódicos, ahí eran muertos mal, se ha caído el foco, se han agarrado machetazos ahí en el norte, al final, dice, oye, ya me tengo que ir porque tenía una reunión, oye, nos vamos entonces, sí, hasta luego, ya se van, ¿no? sí, ya, yo también, pues vamos a salir juntos, pues vamos a ir para allá, yo me voy para allá, caminamos unos cuantos pasos, mi amigo me pregunta, ¿qué te pareció, mi amiga? Maravillosa persona, oye, excelente, ¿diremos eso o no? Todo lo contrario, amigos, el secreto de que la gente se lleve una buena impresión de nosotros, depende de nuestro comportamiento, depende de nuestro trato, de cómo nosotros irradiamos una buena imagen ante los demás, pero si usted lo hace en forma constante, ya no finge, ya es parte de su personalidad, si usted lo repite en forma constante, se formará en usted un hábito, y así será usted, ¿comprendido? Entonces, ¿cómo puedo tener mayores clientes? Pues trátelo bien, una vez estaba en una conferencia sobre cómo ganarse clientes para toda la vida, lo vamos a programar para el mes de febrero y en el TEA. Entonces, ¿cómo ganar clientes para toda la vida? Y una señora dice, joven, pero yo trato bien a mis clientes, no sé por qué no le caigo bien, no sé qué tengo, yo los trato bien. Y hacemos un simulacro teatral, una escena, y le digo, a ver señora, acá hay cuatro personas que están en la mesa, usted va a hacerlo comensales, ya, ustedes recién llegan, a ver, le dan la carta, a ver señora, atiéndalo, ¿cómo lo atiende usted? Yo me acerco y le digo, no, no, no me explique, usted ya directamente atiéndalo, teatro. Entonces la señora viene, buenos días señores, ¿cómo están? ¿en qué le puedo servir para que soy útil? Ya profesor, ¿hay amabilidad? Sí hay amabilidad, ¿hay cortesía? Sí, ¿hay interés? Sí hay interés, pero señor, usted tiene que cambiarse de máscara. ¿Cómo de máscara? Pues yo no tengo máscara. No, pues es un decir, usted tiene que cambiar su semblante, mire, una cosa es decir, señor buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y otra cosa es decir, el gesto más agradable, buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Entienden o no? Eh. Hay una práctica de oratoria que es muy graciosa, donde los alumnos tienen que practicar justamente la sonrisa. Una cosa es sonreír y otra cosa es hablar sonriente. Entonces, la tarea es hablar dos minutos, pero manteniendo la sonrisa durante esos dos minutos. Entonces, vienen los alumnos y dicen, estimados amigos, es una enorme satisfacción estar frente a un público tan agradable como ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema muy valioso como es la sociedad peruana. La sociedad peruana, y después me dice, profesor, ¿me permite un ratito nomás? Y yo, ¡ah! Disculpe, profesor, ¡qué difícil! Había sido este ejercicio. Ya, continúo. Como les seguía diciendo, ¡qué difícil para las personas! Hay otros que no. Estimados amigos, hoy sonríen. Estimados amigos, o sea, ellos sonreían, pero a la hora de hablar se ponían serios. No están acostumbrados. Por eso que hasta eso se ejercita y usted lo puede ejercitar frente al espejo. A ver, viene un cliente, ¡bueno día, señor! ¿Cómo está? Tome asiento si fuera tan amable. Y ahora diga, ¡bueno día, señor! ¿Cómo está? Tome asiento si fuera tan amable. El tono de voz influye, el gesto influye, la mirada influye. Entonces, todo eso se practica, pero hay personas que ya durante su vida han hecho una práctica negativa y ellos creen que así es lo correcto porque desconocen pequeños detalles insignificantes. Ustedes saben que los detalles marcan la diferencia. Entonces, la forma como debemos nosotros manifestarnos al comenzar nuestra exposición es la sonrisa. Y para que esa sonrisa sea natural y no sea fingida, tiene que poseer cierto hábito, hacerlo siempre. Y para que esa sonrisa sea natural, tiene que salir de la parte interna del ser. Quiere decir, del alma. Y para que esa sonrisa sea natural, tiene que usted estar automotivado. Y para que esa sonrisa sea natural, tiene que usted tener una actitud mental positiva. Para que esa sonrisa sea natural, tiene que estar usted inspirado, motivado, contento, con buen estado anímico. Un excelente orador, cuando está con un pésimo estado anímico, no da su mejor discurso. Es como el futbolista, excelente futbolista, pero ese día pierde su equipo y él, su peor partido juega. ¿Qué pasó? Si es excelente profesional, algo influyó en él. Algo tiene que ver con la parte anímica, por la parte mental. Tiene algún problema, no le han pagado, alguna pelea con la familia, alguna enfermedad de su niño, pero algo tiene que haber influido. Entonces, necesitamos estar con buen estado anímico. Y si tiene problemas, hay que comprender, ya serían dos problemas. Uno, el problema que tenemos y dos, el problema de tener una mente negativa, que todo me va a salir mal y me voy a ganar un cúmulo de problemas. Porque la gente se va a llevar una pésima impresión de mí. Entonces, necesito tener siempre una actitud mental positiva. Desde que se levanta, haga sus ejercicios, yo puedo, yo puedo, soy capaz. Yo, antes de salir, ustedes saben lo que estaba haciendo allí, estaba justamente haciendo esto. Soy capaz, yo puedo, ahora van a ver quién soy yo. Estaba automotivándome, es como el jugador de fútbol que sale de la cancha, sale de la cancha, porque se persigna, porque es su motivación. Antes de salir al césped, ¿qué hacen? Se dice una frase de Arengar, ¿cierto? En grupo. Es una motivación. El orador tiene que estar motivado para poder salir. Entonces, cuando ingresa, está motivado. Si está motivado, le sale todo bien. Hasta se inspira. Quiere decir que mientras está hablando, las palabras le brotan de manera espontánea. Él no sabe por qué, pero es producto de la inspiración. No ha visto a los adolescentes o los jovencitos que cuando se enamoran, uy, le mandan cartitas a la chica y le dicen cosas maravillosas y todavía no siguieron el curso de literatura. Todavía no les ha tocado, el siguiente año le va a tocar. Pero ellos, ¿cómo se inspiran y les salen poesías maravillosas? Todavía no recibieron esas clases. ¿Cómo fue? Producto de una inspiración. ¿Por qué? Porque está sintiendo. Cuando el hombre siente, veo que hay un ataúd. Cuando destapo el ataúd, veo que es mi padre. ¿Qué puedo decir en ese momento? ¿Qué podría hacer? Seguramente que voy a querer sacar el cadáver de mi padre, abrazarlo y besarlo y decirle, papá, ¿por qué te has ido? Papá, te quiero. Papá, te amo. Papá, ¿por qué me dejas? Yo te quise mucho. Le diré tantas cosas. No, 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 no. Yo a veces soy frío. No, tiene razón. Yo no sé si mañana seguiré teniendo a mi padre. Yo tengo que amarlo hoy. Tengo que decírselo. Tengo que hacerlo entender. Él, tengo que ser expresivo. Él tiene que saber que yo lo amo. Así que dice que ese tipo terminó la clase y se fue a su casa. Y lo primero que hizo, no estaba papá, estaba mamá. ni bien llegó, dijo, mamita, hola hijo, ya llegaste, pasa. Ahí seguía ella en la cocina. Hola mamita, se acercó. Hola mamita, hola hijo, ni siquiera lo miró. Hola hijo, ya estaba acostumbrado a la frialdad de su hijo. Mamita, te puedo abrazar? Y la madre dijo, pero hijo, estoy cocinando. Pero mamita, deja de hacer eso. Pero hijo, ¿cómo me vas a felicitar? Si hoy día no es mi cumpleaños, falta dos meses. Mamá, quiero abrazarte. Pero hijo, Navidad ya pasó, Año Nuevo también. Mamá, quiero abrazarte fuerte. Pero hijo, para mayo, Día de la Madre, todavía falta. No mamá, hoy quiero abrazarte yo. Bueno pues hijo, ¿por qué quería, ¿por qué querrá abrazarme? Dice ella. Mamita, quiero darte un abrazo y quiero decirte que te amo, te quiero mucho. Le abrazó, tan fuerte, le llenó de besos y le dijo, te quiero madre. La madre se sintió sorprendida y dice, ¿qué pasa este hijo? ¿Qué, cuándo acá tantos años nunca ha hecho eso? La madre se quedó sorprendida y su sorpresa permitió que le dé una mirada fija a él, mirando, ¿qué pasa con este muchacho? Lo mismo hizo con su padre, vino su padre, le dio un abrazo tan fuerte, en la noche conversaron los dos. Bueno, duermen juntos, dice, oye, ¿qué pasó con el muchacho? No sé, ha venido, me ha abrazado como nunca, me ha hecho sentir, caramba, algo especial. Así, eso es lo que te iba a contar, a mí también, me abrazó fuerte, me dijo que me quería, ay, mi hijo, me ha hecho sentir sentir el hombre más feliz, recién hoy día sé que mi hijo me quiere. Sí, a mí también, yo pensaba que no me quería. Increíble, ellos estaban sorprendidos, jamás se lo habían expresado. Al día siguiente, la mamá se levanta temprano, hijito, ven para que tomes tu desayuno, pero no era, hijo ya, toma tu desayuno, no, ya era un hijo, quiero que tomes tu desayuno con una mirada fija, incluso cada paso que daba, quería mirarlo a los ojos, quería encontrar, ¿por qué ese comportamiento? Y el hijo le dio un beso, le dio un abrazo, se sentó, le empezó a dialogar, le hablaba mostrándole una sonrisa, y él sintió que sus padres habían cambiado, pero el que había hecho cambiarlo, era él. Hay muchos de nosotros que queremos que lo demás cambie con nosotros, cuando nosotros no damos el ejemplo, por eso que estaba contento, por eso que él llegó a su clase emocionado, le gustó el curso, ya no venía a las tres y media, no, tres de la tarde, ya me voy a mis clases emocionado, hay gente que tiene que ser expresivo, tiene que demostrarlo, tiene que hacerlo sentir a los demás, por eso que el orador cuando ingresa, tiene que ser expresivo, tiene que elogiar a la gente, a la gente le gusta que lo traten bien, cuando uno habla, sale al frente y dice, bueno, hoy día les voy a hablar de la oratoria, no, primero el triple elogio, estimada concurrencia, en este día tan lindo, realmente estoy feliz, estoy feliz porque estoy en este escenario, y más aún por tener a gente tan entusiasta como ustedes, gente dinámica, damas hermosas, y caballeros entusiastas, que en el futuro piensan ser los líderes que la patria necesita, bueno, después de ese triple elogio, ahora sí podemos ingresar a nuestro tema, ¿se da cuenta? Y cuando uno quiere empezar el tema, hay que también crear una motivación, quiere decir crear algo interesante, una frase célebre, un pensamiento filosófico, un refrán, una parábola, una cita bíblica, o quizás podríamos hablar acerca, hay una anécdota, un alumno iba a hablar acerca del amor, y después de haber dado su triple elogio, dijo, amigos, hoy día les voy a hablar acerca del amor, directo, frío, pero hay otro que salió, y después del triple elogio dijo lo siguiente, hoy que me venía a clases, pasaba por la plaza mayor, vi en una banca, una pareja de enamorados, que se besaban, se abrazaban, se acariciaban apasionadamente, eso me sorprendió muchísimo, pero ¿sabe lo que más me sorprendió? la edad de los enamorados, él tenía 90 años, y ella 85, en ese momento, me pregunté, ¿es que el amor es eterno, como dicen los poetas, o es el que el amor acaba, como dijo José y José, en una de sus canciones, y a propósito, José y José, va a actuar estos días, ¿qué dicen ustedes? ¿el amor es eterno, o acaba? a ver, quiero participación de ustedes, eterno, acaba, acaba dice aquel, justo acaba de divorciarse, es que el amor es así amigos, unos dicen que acaba, otros dicen que es eterno, precisamente, el día de hoy, quiero hablarles acerca del amor, fíjense, recién voy a hablar acerca del amor, que recién va a empezar, hablar el tema, pero lo que dije anteriormente, ¿qué cosa es? es un preámbulo, es una introducción, es una motivación, sobre mi tema, porque si yo voy a decir, mi tema está muy frío, la gente no lo va a recibir, yo tengo que hacer un preámbulo, ¿comprendido? entonces, cada vez que tengamos que hablar, busque algo interesante, eso interesante, es como la carnada, en un anzuelo, lo lanza al mar, o al río, ¿para qué? para atraer peces, y el orador, ¿para qué usa esa carnada? esa motivación inicial, para atraer el interés de los peces, no, del público, que lo va a escuchar, entonces, necesitamos, buscar algo, a ver, ¿cómo empiezo? a ver, ¿qué digo? algo interesante, entonces, hay que encontrar, voy a empezar con una frase interesante, a ver, una frase, del gran, escritor peruano, Manuel González Prada, entonces, el tipo, va a hablar acerca, del valor, de los seres humanos, o del entusiasmo, que debemos tener, entonces, escogió una frasecita, y dice, estimada concurrencia, el gran, escritor, Manuel González Prada, en una de sus, maravillosas obras, dijo, no son muertos, los que la dulce calma, la paz disfrutan, en la tumba fría, muertos son, aquellos que viven, en la tumba fría, y digo esto, porque nosotros, jóvenes, y comienza recién, a ingresar, pero, ¿qué es lo que dijo, al comienzo? una frase célebre, de Manuel González Prada, y él lo escogió, y pensó, que esa frase, iba a impactar, al público, entonces, podemos encontrar, frases interesantes, para comenzar, podemos encontrar, algo gracioso, una anécdota, lo que conté, acerca del amor, ¿qué cosa provocó? cierta risa, cierta carcajada, cierta alegría, hay motivaciones, que puede provocar, carcajada, risa, alegría, a eso se llama, motivación inicial, humorística, pero hay también, algunos que provocan, reflexión profunda, como una vez, un tipo, iba a hablar, de un tema, que después ustedes, se van a enterar, y empezó de esta forma, estimados amigos, en un pueblo, muy cercano, vivía una familia, muy unida, compuesta por cinco integrantes, la pareja de esposos, y los tres hijos, al pasar el tiempo, los tres hijos, se casaron, y cada uno, se fue a vivir, muy lejos, uno se fue a vivir, al Japón, otro se casó, con una estadounidense, y otro se fue, al norte del país, resulta, que esta pareja, de personas, se quedaron solos, y eran ancianos, vivían ellos, felices, extrañando a sus hijos, que de cada cierto tiempo, se comunicaban con ellos, de pronto, murió la esposa, y el hombre quedó, triste, solo, solamente acompañado, de su perrito, el hombre estaba, destrozado, todos los días, salía al patio, se sentaba, y pensaba, en la muerte, su esposa, tanto sufrimiento, tuvo este hombre, que un día, sentado, cayó al suelo, y nadie supo, que le pasó, solamente su perro, se acercaba, a oletearlo, y al sentir, que él estaba mal, empezó a ladrar, más de lo normal, alertando a los vecinos, los vecinos vinieron, y al ver al hombre, que estaba tirado, llamaron a la ambulancia, y se lo llevaron, el perro emocionado, quiso ingresar a la ambulancia, y no se lo permitieron, pero no pudieron impedir, que este perro, siga detrás, y vaya corriendo, detrás de la ambulancia, hasta llegar al hospital, bajaron al hombre, y lo llevaron por emergencia, el perro también, quiso ingresar, y no se lo permitieron, y lo intentó, varias veces, y nada, entonces, a prudente distancia, el perro, miraba, a la puerta de emergencia, por donde había entrado, su amo, para ver si en algún momento, salía, sin darse cuenta, que ya su amo, había fallecido, hombre inteligente, de la tierra, como poder decir, a este animal, que tu amo ha muerto, como hablarle, y decir, tu amo ya murió, vete a casa, no se lo podían decir, lo botaban, lo espantaban, pero él seguía allí, ahí dormía, a prudente distancia, cada vez, que se abría la reja, al hospital, él inmediatamente, abría un ojo, y miraba, para ver si era, su amo el que salía, así estuvo, 15 días, 20 días, 45 días, el perro no comía, de pena, hasta que falleció, frente al hospital, amigos, justamente, de este animal, quiero hablarles, hoy, de aquel que llamamos, el mejor amigo del hombre, del perro, dice, recién va a hablar, del perro, que provocó risa, no, reflexión, caló en el sentimiento humano, quiso, hacer, tomar conciencia, hacer reflexionar, a su auditorio, entonces, que quiere decir esto, amigos, que el orador, puede hacerlos reír, puede hacerlos reflexionar, puede pararlos, puede sentarlos, puede echarlos, con la palabra, la palabra tiene poder, otro alumno, salió al frente, y quiso experimentar, y dijo, amigos, ayer estuve caminando, por el distrito, de la victoria, y fui justamente, por Nicolás Arriola, donde hay unos cerros, de basurales, bueno, eso fue ayer, porque ahora parece, que lo han limpiado, con el nuevo alcalde, el señor basural, estaba caminando, por la vereda, y ya no podía pasar, porque la basura, había invadido, la vereda, entonces, que hice, quise pasar por la pista, pero los carros, pasaban a velocidad, entonces, comencé, a querer pasar, por allí, encima de la basura, hasta que resbalo, la basura, y cuando pongo la mano, justo, había excremento, y había, y había tantas moscas, entonces, ¿qué hice? empecé a sacudirlo, y sin darme cuenta, me cayó por todo el rostro, realmente, y una mosca, que estaba ahí, quise hacerlo ahí, me embarré la nariz, y la gente decía, no sigas, no sigas, ay, qué asqueroso, un momentito, ¿verdad pues? disculpen, no hay nada aquí, no, está limpio, es una imagen mental, que usted se ha creado, y que yo lo he provocado, a que usted sienta, asco, o pueda sentir, alegría, o pueda sentir pena, entonces, el orador, tiene que preocuparse, en su introducción inicial, ¿cómo empiezo a hablar? a ver algo interesante, algo que pueda contarles, alguna experiencia, y luego, lo dice, llama la atención, eso viene a ser la carnada, y recién empieza el tema, ¿comprendido? una vez que ya empieza el tema, usted el tema lo divide, en tres partes elementales, la parte inicial, la parte central, y la parte final, o puede decir, idea A, idea B, idea C, o puede decir, lo bueno y lo malo, lo positivo, y lo negativo, es cuestión de buscarle, un orden establecido, y luego de transmitir, esas ideas, ordenadamente, ingreso a la parte, de las recomendaciones, las conclusiones, o las alternativas de solución, y después de esas alternativas de solución, tengo que decirle, pues, qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, etc., después de lo que he tratado, ahora me preocupo, cómo terminar, así como me preocupé, de iniciar mi discurso, de iniciar mi tema, impactando, con algo interesante, gracioso, ahora me preocupo, cómo finalizo, también impactando, entonces, cómo podía finalizar, lo más sencillo, para una persona, que empieza a hablar, es el agradecimiento, y dice, para finalizar, quiero agradecer, a cada uno de ustedes, por haberme regalado, unos cuantos minutos, de su precioso tiempo, muchísimas gracias, siendo gentil, ahora también, hay otros que agradecen, de diferente forma, para finalizar, quiero agradecer, en primer lugar, al Centro Cultural TEA, por haberme dado, la oportunidad de participar, en esta linda, y agradable conferencia, en segundo lugar, quiero agradecer, al expositor, al señor Orlando Mendoza, por haberme invitado, a subir a este escenario, y habernos regalado, algunos temas, interesantes, y a ustedes, queridos amigos, también, mi agradecimiento sincero, por haberme regalado, su precioso, y valioso tiempo, muchas gracias, que hizo, el agradecimiento, en tres aspectos, dirección, o mejor dicho, a la institución, a la cual pertenecemos, dos, a quien dirige, y tres, al público, eso es lo más sencillo, pero también, podríamos terminar, con algo interesante, con una frasecita célebre, por ejemplo, permítanme retirarme, de este escenario, sin antes mencionarles, aquella frase, del gran dramaturgo alemán, Bertolt Breck, que nos decía, que los hombres, que luchan un día, son buenos, los hombres, que luchan un año, son mejores, pero aquellos, que luchan toda una vida, aquellos, son los imprescindibles, muchas gracias, entonces, ¿qué pasa? Va a provocar emoción, el público, los aplausos, es una forma de finalizar, impactando, llamando la atención, ahora puede decirlo, de otro modo, y para finalizar, quiero recordarle, lo que decía, el gran maturgo alemán, Bertolt Breck, los hombres, los hombres que luchan un día, son buenos, los hombres, que luchan un año, son mejores, pero aquellos, que luchan toda una vida, aquellos, son los imprescindibles, muchas gracias, y termina también, o sea, depende el estilo, que tenga el orador, y depende, qué tipo de oratoria, está utilizando, si es un vendedor, que tiene la técnica, de puerta en puerta, toca la puerta, de un cliente, sale el cliente, y le dice, señora, vengo a venderle, un producto, que va a ser, de mucha utilidad, son tonterías, cómo va a hablar así, pero si es un orador político, ahí sí podía utilizar, ese estilo, todo depende, de qué tipo de público, tenga usted al frente, entonces, frases célebres, también puede terminar, con algo anecdótico, algo que llame la atención, algo que haga reflexionar, entonces, en usted está, prepararse, qué voy a dar a mi público, cómo lo voy a impactar, no vaya a hablar por hablar, hoy voy a hablar de Miguel Grau, Miguel Grau, nació en Piura, eso no es pues oratoria, por eso se dice, el arte de hablar en público, el que habla en público, es orador, no necesariamente, si no habla con arte, el que habla en público, qué cosa es, es un hablador, frente al público, qué diferente, y el que habla con arte, es orador, igual el declamador, declamador, una persona sale al frente y dice, Dios mío, estoy orando al ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo, no es costra fermentada en tus costados, etc. ¿ustedes creen que él es declamador, o está narrando una poesía al frente? Para que sea declamador, ¿qué tiene que usar? A ver, vamos, Dios mío, Dios mío, estoy llorando al ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo, no es costra fermentada en tus costados, tú no tienes Marías que se van, ¿qué está haciendo él la persona? Está ejerciendo, está utilizando sentimiento, está variando su voz, está elevando la voz, está bajando, usando gestos, emociones, usando el movimiento, armonioso, entonces, es un declamador, y la declamación es un arte, ¿comprendido? No es el hecho de dar una poesía, una cosa es dar una poesía, y otra cosa es declamar, hacer vibrar a la gente, lo mismo ocurre con el orador, una cosa es transmitir una idea seca, y otra cosa es con arte, con emoción, haciendo sentir, reflexionar a su público, ahí está el arte, en conclusión, amigos, una vez que ya usted terminó de hablar, puede usar el muchas gracias, como punto final, cuando uno está escribiendo, y pone un punto, y ya no sigue escribiendo, ¿cómo se llama? Punto final, el punto final, es semejante a las palabras finales, que usa el orador, y ¿cuáles son las palabras finales? Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, he dicho, aunque el término he dicho, ya casi no se usa en estos tiempos, pero el gracias sí, hay cuatro formas de finalizar, uno, usando el tono de voz, ascendente, por ejemplo, do, re, mi, ascendente, descendente, mi, re, do, entonces dice, para finalizar, quiero recordarles, lo que decía Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, pero un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, monotonía, un solo tono, está hablando en do, para finalizar, en do, quiero terminar, con una frase, que pronunció Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, un buen padre, da buenos hijos, monotonía, para finalizar, quiero terminar, con unas palabras, que decía Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, ¿qué tipo de finalización es esa? ascendente o descendente, la última parte, descendió o ascendió, a ver, y quiero finalizar, con lo que decía Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, ascendente o descendente, de acuerdo al tono de voz, descendente, y si digo, y quiero culminar, con aquella frase, que pronunciara Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, ascendente o descendente, ascendente, comprendido, entonces, usted puede utilizar, el ascendente, o el descendente, o puede terminar, el acelerado, o el pausado, y para finalizar, quiero recordarle, lo que dijo Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, independiente, de que sea ascendente o descendente, lo dice calmado, y el otro acelera, las últimas palabras, dice, para finalizar, quiero recordar, lo que decía, el célebre Jesucristo, un buen árbol, da buenos frutos, y un buen padre, da buenos hijos, muchas gracias, la última parte, lo acelera un poquito más, a veces eso se usa también, para provocar, los aplausos, cada vez que termina la idea, acelera un poco, y le pone énfasis, y entonces eso provoca, los aplausos, podemos también terminar, ya dije, con ciertas frases, o con la despedida, pero después de esas frases, muchas gracias, con fuerza, con énfasis, una cosa es decir, muchas gracias, que decir, muchas gracias, compreendido, es la fuerza de voz, una cosa es decir, ahora, ahora y en la hora, y otra cosa es decir, ahora, 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 no me descanso, ¿por qué? Porque estoy usando, una fuerza de voz, ahora, ahora, entonces en vez de decir, amigos y amigas, muchas gracias, debo decir, amigos y amigas, muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias, muy agradecido, gracias, o sea, fuerza de voz, a eso se llama énfasis, hay que usarlo cada cierto tiempo para darle fuerza, vitalidad a lo que estamos hablando. Muy bien, de esta forma podríamos también decir que el orador debe finalizar haciendo preguntas. Ejemplo, amigos, quiero terminar mi exposición manifestándole lo siguiente, pero para ello quiero hacerle unas cuantas preguntas y quiero que contesten con esa fuerza de voz que los caracteriza a los hombres valientes, no con ese silencio ni con la voz débil de los cobardes. ¿Vamos a hacer que nuestro país sea grande, próspero y bien desarrollado? ¿Qué dicen ustedes? No he escuchado su respuesta. ¿Vamos a lograr que nuestro país surja en estos últimos tiempos? Sí. ¿Vamos a conformarnos a ser mediocres? No. El orador provoca que digan sí o que digan no. Usted lo argumenta, usted puede decir un sí, sí, no, o un no, sí, no, pero es recomendarle siempre terminar en un sí, comprendido por ser positivos. ¿Vamos a permitir que nuestro país siga en la misma situación que se encuentra? No. ¿Vamos a lograr que nuestro país salga adelante? Sí. ¿Vamos a ser conformistas como siempre hemos sido? No. ¿Vamos a tener mente ganadora? Sí. Y cuando ya respondieron, entonces usted también hace una pequeña respuesta a todas las respuestas recibidas. Entonces dice, amigos, su respuesta me emociona, yo tengo la plena seguridad que vamos a salir adelante porque ustedes lo quieren y así va a ser. Muchas gracias. Entonces termina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hizo participar a su público al final. ¿Cómo participaron todos? Involucrándose. Ya sea diciendo sí o ya diciendo no. Otra forma de finalizar. ¿Comprendido? Ahora, hay otros que también finalizan con vivas. Para finalizar mi intervención, queridos amigos, quiero que me acompañen con tres vivas, pero fuertes, con esa voz de los hombres positivos y dinámicos. ¡Viva nuestro glorioso partido XXY! Y la gente que dice, ¡Viva! ¡Viva nuestro máximo líder, fulano de tal! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Y ahí termina. Entonces la gente termina participando y luego aplaudiendo. ¿Eso qué significa? Que el orador lo ha movido en la última parte y lo ha involucrado a todos a participar de acuerdo a lo que él transmitía. También esa es otra forma de finalizar un mensaje. Lógicamente que toda esta parte tiene que ser usada en la práctica. Usted comience poco a poco. Lo primero que tiene que hacer es salir al frente, hablar y luego el resto es mucho más fácil. Queridos amigos, voy a terminar esta primera parte agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esta atención, por esa inquietud que han tenido. Y luego comenzaremos con la segunda parte donde habrán preguntas de parte de ustedes y ahí vamos a ser mucho más específicos con nuestra respuesta. Muchísimas gracias por su presencia de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.